El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue elegido como el gran colombiano, según una encuesta publicada por el canal de televisión estadounidense, History. El canal por cable recibió a través de la web la opinión de un millón de votantes que eligieron al exmandatario con 30% de los votos, por encima del premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y otras 125 figuras destacadas de esa nación. Uribe Vélez declaró a través de su cuenta personal en Twitter que la decisión lo dejó sin palabras, aunque agradeció el apoyo de los ciudadanos en su lucha contra las guerrillas colombianas.